Hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy es 10 de marzo y hoy en la noche me voy a Canadá. Estoy súper emocionada, nunca he ido y pues quiero conocer todo. Claro que les llevo conmigo, pero quiero hacer un little disclaimer porque sentí que en mi blog de San Cristóbal muchos eran como confundidos. Esto no es reseña de ciudad, solo les voy a enseñar lo que yo viví allá. Como dije, es mi primera vez. Igual las cosas como que cualquier turista puede hacer. Voy a tratar de probar una comida canadienza, pero a mí me gusta pizza, a mí me gusta hamburguesa y esos son lugares que yo voy a buscar. Si no es tuyo, pues busca algo tuyo y ya. Ok, eso al lado. Ya estamos en la mañana, creo que es 11 o'clock y estamos haciendo nuestras maletas. Tenemos súper desorden aquí en mi cuarto, pero pues ya, vamos a hacer maleta, vamos en gimnasio y en la noche vamos a tener vuelo. Entonces los hablo desde el aeropuerto. Ya llegamos al aeropuerto y vamos a viajar hasta México y luego México-Canada. Es unos 5 horas. Vamos a llegar súper temprano en la mañana y se me hace que ya de una vez vamos a explorar el ciudad. Ya, nos hablo desde Canadá. Ya, por fin llegamos a Toronto. Está muy bonito el depo que rentamos. Igual abajo, como siempre, les pongo el link. Llegamos con autobús. Está muy bien conectado el ciudad con aeropuerto. Está súper ubicado Depa. Vamos a caminar ahora, encontrar un restaurante para desayunar. Y también compramos el City Pass. City Pass es un boleta que cuesta 70 dólares. Y puedes visitar 5 atracciones que son las más famosas de CN Tower, Ripley's, unos museos, zoológicos. Normalmente solo dos de esas atracciones te va a salir lo mismo. Entonces se nos hizo muy buena idea. Entonces hoy vamos a visitar CN Tower y Ripley's. A ver si nos da tiempo o energía para otro porque de verdad no dormimos mucho en avión. El vuelo era solo 4 horas al final. Bueno, entonces les hablo desde CN Tower. Les voy a enseñar un poquito de Depa. Este es nuestro cuarto. Ya lleno de cosas. Ahí tenemos el micro y refri. Plancha, asilo básico. Aquí es el baño. Y... Tengo que abrir eso porque tenemos el gatito. Hola, baby. Hola, hermosa. Este es el living room. Súper hermoso. Y la cocinita. De verdad, está hermosísimo el Depa. Y desde acá... Puedes ver el CN Tower. Wow. Also, look down at the glass panel beneath your feet to track your progress. ¿Qué? No, we here. So we currently face the southeast side of that southwest side of that town Toronto. Oh, no, ok. That's Lake Ontario on the left side. Rogers Center on the right side just below us. This looks amazing. Wow. 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 It looks so stupid. Yeah, we are going to go to the house after all the days of touristy. Está super frío, de verdad Y empezó a nevar Creo que no se va a ver en cámara, ¿verdad? Cacha una, cacha una No se ve, pero sí hay The snowflake super mini Mira como todo está congelado Hola, ya estamos en la oficina de The King Así se llama la compañía que nos va a llevar a Niagra Vinieron por nosotros en Depa Y luego nos traen aquí para pagar el boleto Y luego nos van a traer todo el día En, como les dije, viñedo y el village El boleto costó 90 dólares 90 dólares ganientes Aquí está el mapa de todas las personas Que han visitado Y había unos croatas aquí Ya llegamos a Niagra Falls Aquí estamos en un welcome center Donde hay como restaurancitos Y cafeterías Y las tiendas de souvenirs Teníamos demasiado hambre Pedimos el Team Fortons Team Fortons es tipo Starbucks Pero canadiense Está super famosa Lo puedes encontrar en cualquier lado Y en Monterrey nosotros sí lo tenemos Pero creo que en las otras partes de México No existen Y pedí el chocolate blanco con chai té De verdad, ese no existe en México Me interesa Como sabe, obvio las donas Porque estamos en vacaciones De verdad, esas personas Ochoa Sonido Hechos A Digives Un 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 De Un 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 Gracias por ver el video. Está súper bonito. De verdad, quedamos impactados. Ya el frío no importa. Quinta temporada. ¿Qué es el frío? un poquito en ese mini pueblito ciudad que es al lado de niagra se llama niagra verdad creo que también se llama niagra ahora nos vamos a regresar en autobús y vamos en miagra on the lake que es otro favorita sometimes the wedding ceremony is happening outside the chapel here increíble ya llegamos a niagra on the lake town es tipo hamptons pero estilo canadiense esto es súper bonito ciudad hay muchas tienditas es uno de los más antiguos ciudades aquí en canadá aquí viven de agricultura los viñedos que vamos a visitar ahora en un ratito y pues el turismo encontramos un lugar que se llama el gelato de carlos que es auténtico lugar para comer el helado esto es delicioso pedimos uno de la verdad los casos el chocolate oscuro y el tienen que probar si vienen aquí aquí tienen todos los heladitos esos son los mini con allá atrás tienen las galletas y aquí arriba puedes escogerlos todos los sabores delis y estamos aquí probando el wine tasting este es un vino de uvas congeladas es el único lugar del mundo que lo hace aquí en canadá y sabe súper dulce sabe a miel y todo es natural no tiene nada de azúcar delis sabe a miel como se llama derretida how many grapes do you need for a cup or for a glass well for a bottle it's three thousand oh my god three thousand divided by four thank you ya ya nos regresamos en nuestro airbnb estuvo súper increíble la experiencia de mi agro falls y el pueblito era muy bonito te los recomiendo 100% siento que es algo que si vienes ya hasta toronto tienes que ir está demasiado cerca para perderlo está muy buena altura abajo les dejo todos los detalles de la compañía con que nosotros fuimos nos recogieron nos traer en todos lados y también nos regresaron en frente de depa eso está súper bien y más ahora con el frío ya estoy naranja porque me estoy calentando con una cosa y si o margarles platico que se me cayó diente yo en ese diente cuando era chiquita me lo rompí y tengo una benzina encima entonces la vez pasada cuando me la cambiaron lo hicieron un poquito más grande y también me agregaron en ese diente y hoy estamos comiendo y yo como que algo con cada mordida algo me moló molesto y en una de los mordida solo me salió toda la resina pero bien porque en ese diente de verdad era solo estético porque aquí era más grande no sé si puedes notar ahora diferencia ahora cuando me regreso a méxico lo tengo que ir a preparar estas son todas las tragedias ahora nos vamos a descansar y igual y vamos a cenar nos hablamos luego y esto va a ser nuestra cena está delicioso y esas papas estuvo delicioso me acuerdo mucho de los kebabs de croacia y ahora les quiero enseñar un super market donde siempre compramos es este que se llama fresco es el único es el único lugar donde encontramos todo lo que buscamos y los precios están súper bien ya llegamos a Ripley's esa es la fila hay un poco de fila de entrar pero mejor porque atrás hay muchísimo para comprar los boletos entonces hicimos bien que compramos el city pass así se ve el city pass lo guardas en tu teléfono y solo lo escaneas y pasas en todo lo que te recomiendo y Ya terminamos con el Ripley's. Está increíble. Y ahora estamos en Eaton Center. Es un centro comercial. Vamos a hacer un poco de damage. Un shopping o algo. Hay risa que ando con mi gorrito en todos lados. Pero ya nos regresamos de mall. Está muy padre. De verdad es muy grande. Hay muchas tiendas. Y sí hice un shopping de ropa de Jimmy. Les voy a grabar un video de Jim Hall. Ahora nos regresamos a Tepa y vamos a cenar. Se me hace en el mismo lugar donde cenamos hace dos días. Es que se llama Panago Pizza. Hello, hello, hello. Y ya. Eso va a ser todo para hoy. Mañana tenemos en plan ir a un outlet que es aquí cerca. Tiene muchísimas tiendas y dicen que los precios son buenísimos. Entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Hello. Pasamos todo el día aquí haciendo shopping en Bun Meals. Así se llama el outlet que les había platicado. Está súper padre. Se ve como un mall, de verdad. No tiene pinta de outlet. Y como ven, tienen buenísimos descuentos en todos lados. Hay miles de tiendas y food courts y cosas así. Y sí es un poquito retirado de dentro, de downtown de Toronto. Pero no es imposible llegar. Así que si quieres venir, está muy buen cara. No sé, creo que vamos a casa, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a llevar todo eso a casa. Y es un día muy chill. Mañana vamos a hacer más cosas de atracciones. Llegamos a cenar en este lugar que se llama ANW. Y nos dijeron que aquí hay que venden una especialidad canadiense. Me dijeron que Canadá no tiene muchas especialidades porque es una ciudad de minas culturas. Hay de todo. Pero la famosa es el maple syrup que creo que todos saben. Algo que se llama Poutine que vamos a probar ahora. Y las hamburguesas. Entonces, eso aquí es la especialidad que se llama Poutine. Y son, oh my God, son papas con gravy y queso. A ver qué tal. Está bueno. Está interesante. Prueba. Sabe bien. Sabe mucho a gravy, pues believe it or not. Gravy es la salsa que le gusta poner en mashed potatoes. Y sí, está muy salado, ¿verdad? Y a ver, voy a agarrar un poco con queso. Bueno. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Ahora vamos a entrar y les voy a enseñar todo. Nos dieron eso en la entrada que es como un mapa de todo el castillo. Y atrás hay actividades por los horarios. Vamos a ver. Mira. Justo. Vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar. Este es un teléfono y es interesante que en esa época había solo 200 teléfonos en todo el toronto y 50 estaban aquí en la Casa Loma. Ya llegamos desde Casa Loma a una plaza que es tipo Times Square. Se ve así. Está bien padre, hay muchas tiendas y aquí al lado es el Eaton Center donde estábamos hace dos días en shopping y ahora encontramos que hay un Five Guys aquí cerca, entonces lo vamos a probar. Yo nunca he probado. Estoy súper emocionada. Ahora estamos caminando en la calle más famosa de Toronto, se llama Young Street y arriba ven varios tores que son de Financial Districts. Todas las bancas estén aquí. Five Guys. Vamos, primera cordilla para ver el menino. Hola, buenos días. Ayer de verdad después de hamburguesas fuimos solo a caminar un poco en Eaton Center y nos regresamos a casa. Estaba demasiado frío para caminar en la calle. Y hoy es nuestro último día. Ahora estamos desayunando en un lugar que me recomendaron mucho mis seguidores en Instagram que se llama Expectation. Eso es lo que pedimos. Alejandro pidió waffle con fried chicken and salad y yo pedí un sándwich de rosemary. Y aquí por fin tenemos el famoso maple syrup. Ahora lo vamos a probar. Está bueno. El pollo de aquí está delicioso. Esto es algo que se hacen ellos para desayuno en su casa. Fried chicken con waffle, ensalada y tiene el maple syrup. ¿Y eso qué tiene? ¿Es un syrup también? No, es un grávy. No sé de aquí. Hay un tipo de grávy. Deli. Perfecto. Perfecto. Everything is really delicious. Thank you. Ahora por fin, lo voy a probar. Es maple syrup. ¿Shouldrán yo solo dip? No, 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 no. ¿Lo pongas así? Ajá. Mmm, es muy delicioso. Bien, pero menos dulce. Pensé que iba a ser muy, muy dulce, pero... Y tiene un sabor a nuez, ¿verdad? Wow, delicioso. Wow, eso fue el mejor desayuno que comimos aquí. El pollo era el mejor pollo fried chicken de mi vida. Sí. ¿Acuerdas conmigo? Sí, completamente. Delicioso. Si vienen en Toronto tienen que probar. Creo que hay también en otras ciudades de Canadá porque veo que son de Montreal. Ahora vamos a Royal Ontario Museum. Es el último de nuestro City Pass. Y está nevando. Está nevando y está súper frío hoy. El viento está súper fuerte ahora. Ahora cuando caminamos, literal, no podía respirar. Me estaba llevando. Está súper fuerte. Es que no sé si vamos a caminar mucho hoy. Igual encontramos un lugar de modo otra vez. O un underground city. Wow, a ver. Sí se ve un poquito en la cámara. Sí se ve un poquito en la cámara. Miren cómo está nevando. Ya nos regresamos a Depa desde Royal Museum. Luego fuimos a comer a McDonald's. Pedimos los nuggets. Están delicioso. No sé qué onda que hacen con nuggets aquí. Pero están súper crispy, juicy. Muy bien. Ahora no sé. Vamos a hacer las maletas porque mañana en la mañana nos vamos. Y hoy es St. Patrick's. Igual en la noche vamos a hacer algo. Pero no sé con el nieve. Y está muy frío y muy fuerte el viento. No sé si lo vamos a aguantar. Y vamos a cenar en Panago. ¿Sí? Sí. Estamos adictos de Panago. Así que vamos ahí. El museo me estaba bien padre. Está exhibición de animales y algo de Asia. De verdad no lo entendí. Sí, tú entendiste Ale. No. Es como cómo es vivir como japonés en Canadá. No sé, no la entendí. Pero sí, es en cuatro pisos enorme. Les grabé un poquito. Para otro tienen que venir. Y ya, de verdad, nos estamos pasando súper, súper bien en Canadá. Estaba hermoso. Aparte de frío, nos pasamos muy bien. Comida era deliciosa. Y la gente es súper amable. ¿Estás triste por ir a casa? Sí. Sí, pero ojalá que va a ser calentito. Vamos a comer unos chilaquiles y tacos de camarón. Ay. Sí, me pasé excelente aquí. Pero sí, extraño a México. Mucho. Ya nos salimos de pub. Está súper padre el pub. Es muy irish style. Miles de gente. Se siente súper buena la vibra. Y sí, los recomendamos. Se llama Madison. Igual, ¿cómo lo dicen? Madison Avenue Pub. Madison Avenue Pub. Como les dije, todas las cosas que visitamos vamos a poner abajo en caja de descripción. Y ya, ya. Ahora todos decorados en St. Patrick's. Vamos a cenar, hacer las maletas y dormir porque mañana tempranito tenemos nuestro abuelo. Los bestias. Ya es siete de la mañana. Tenemos nuestras maletas listas. Y ya nos vamos. Estuvo súper bonito. De verdad, me encantó. Seguro me voy a regresar, pero en verano o un poquito antes del verano nos pasamos increíbles. Se les recomiendo 100%. Como dije, abajo voy a poner todas las informaciones de las cosas que fuimos y que compramos. Si vas a viajar pronto en Toronto y no sabes dónde ir. Igual siempre me puedes mandar un mensajito y te puedo ayudar con lo que sé. Y ya, ojalá que disfrutaron ese vlog, conocieron un poco más de Canadá y pues las atracciones que tienes que ir. O sea, puedes ir en más cosas, pero esos son como los basics donde te recomiendo ir y ver. Espero que te gustó este video. Si te gustó, dame un thumbs up, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo en México.